¡Eirinart ha vuelto! Bueno, 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 bueno. Os preguntaréis dónde he estado todo este tiempo. Hace un año que he desaparecido de YouTube y ahora he decidido volver. ¿Por qué? La pregunta más bien sería ¿por qué desaparecí? Os cuento, os cuento. Todo se remonta al julio del año pasado, en 2019. Yo tenía vacaciones y decidí irme de viaje, lo más normal del mundo. Dejé un vídeo programado para seguir subiendo contenido durante mi viaje. Hice mi maleta y cogí el avión en dirección a Alemania. Ese era mi destino. Una vez allí, me llamaron los caseros, porque yo vivo en un piso de alquiler, y me dijeron que no podían renovar mi contrato, que terminaba el 15 de agosto, porque se separaban y necesitaban esa casa para ellos. Recordemos que yo estaba de viaje en Alemania, eso es muy importante. Mis prioridades en ese momento cambiaron por completo, porque tenía tan solo un mes para encontrar un piso nuevo y hacer una mudanza. Misión casi imposible, porque todos los pisos que visitaba eran o muy feos o con un alquiler demasiado elevado. Finalmente, encontré un piso súper bonito y empecé la mudanza. Una vez arreglados todos los papeles y con la mudanza hecha, mi intención era volver a grabar vídeos para YouTube. Pero... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Stop! Antes de continuar, suscríbete al canal. La verdad, entre tú y yo, me había pegado tal paliza buscando piso que quería pasarme los últimos 15 días de agosto de vacaciones y sin hacer nada de nada de nada. Así que empezó septiembre y volví a mi trabajo habitual con la intención, eso sí, de volver a dibujar y de volver a subir vídeos a YouTube, explicando en el primer vídeo por qué había desaparecido durante dos meses, tal y como estoy haciendo ahora, con un mini Draw My Life, usando esta fantástica pizarra vileda que acabo de comprar y se queda todo marcado al borrar. Un fracaso de pizarra vileda, pero bueno. ¡Exacto! La pizarra la acabo de comprar, así que el motivo de no subir vídeo es que no tenía la pizarra vileda. Quería ir a comprarla, pero las cosas se complicaron en mi trabajo y lo fui dejando hasta ahora. Pero ya sabes, más vale tarde que nunca. La verdad, tengo muchas ideas en mi cabeza, muchos vídeos pensados, espero y deseo hacerlos todos, pero tienes que saber que esto no es mi trabajo, sino un hobby. Y tienes que saber también que yo soy muy cambiante con los hobbies, así que puede ser que de repente en este canal haya un vídeo de otro tema random, para nada, relacionado con el arte o con los mandalas o con el sentángel. Puede ser que suba vídeos cuando me inspire y no en un día concreto. Y puede ser que vuelva a desaparecer y que regrese en unos meses. Y puede ser que pasen muchas cosas más. Quien avisa no es traidor, pero... También puede ser que te diviertas viendo mis vídeos y te rías mucho. Así que te animo a seguir en este canal, porque seguro que te voy a sorprender con todo lo que tengo pensado. No te lo puedes perder. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Chao! ¡Chau! 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 ¡Gracias!